Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Katy para quienes no me conocen y hoy traigo para ustedes un nuevo video. Esta vez se trata de una nueva temática para el canal porque quiero empezar a compartir con ustedes algunos tips de hogar que les pueden ayudar, les puedan servir en el día a día. Y el tema de hoy es cómo yo elimino las manchas de mi ropa porque a veces estamos utilizando los productos que no son, utilizamos técnicas que son un poco engorrosas, así que yo te quiero mostrar cómo yo lo hago, que salen muy muy fácil y no requiere tanto tiempo. Así que si quieres saber cómo lo hago te invito a que te quedes a ver el video hasta el final y no olvides darle deditos arriba si te gusta. Bueno, el producto que voy a utilizar para quitar las manchas de mi ropa es Vanish Oxiacción, que es un quita manchas en polvo y he decidido hace un tiempo utilizarlo porque ya estaba cansada de los métodos caseros para quitar manchas como el cloro con detergente, cloro con leche, limón o básicamente con cualquier otro elemento que me recomendaran para hacer esta tarea. La primera mancha que tenemos aquí es una mancha de salsa de soya porque siempre me pasa lo mismo con esta y con la salsa teriyaki y mi ropa siempre termina siendo un desastre gracias a estas dos. Y lo único que hago con este producto que por cierto es bastante fácil de utilizar es tomar la cuchara medidora que viene en el envase y luego pongo un poco de polvito. Ellos traen como unas medidas y básicamente lo que tienes que hacer es leer las instrucciones para saber qué cantidad utilizar y agregar agua para que se diluya un poco. En algunas ocasiones lo dejo reposar uno o dos minutos para que se diluya un poquito más y posteriormente lo pongo directamente sobre la mancha para luego dejarlo unos 10 minutos o un poco más y la mancha es muy persistente y luego si esta mancha no se ha ido del todo porque a veces pasa de que se desaparece totalmente luego de los 10 minutos pero a veces no. Entonces lo que hacemos es que tomamos la cuchara y vamos a restredar con ella y si te das cuenta la parte de abajo tiene unas protuberancias y precisamente son para hacer esta labor. En la segunda prenda que vamos a utilizar Vanish es también una camiseta de algodón pero resulta que esta se me manchó hace un tiempo con una base y resulta que no lo había hecho precisamente porque quería hacerles el video y mostrarles que también funciona en manchas que tengan bastante tiempo. Esta es una base de maquillaje que es de larga duración que no es que se retire muy fácilmente de la cara o de esas que se van rápido y esta mancha tiene más o menos unos 15 días, un mes, sí, sí, lo sé, esperé demasiado, pero precisamente quería mostrarles a ustedes el funcionamiento y hago lo mismo, simplemente cojo un poquito de Vanish, le aplico agua y lo dejo reposar un minutito y esta mezcla un poquito ya disuelta la pongo sobre la mancha, la dejo unos 10 minutos y restriego. En este caso como la mancha era tan persistente la dejé por un poquito más de tiempo y al momento de restregar traté de hacer un poquito más de esfuerzo para que se fuera absolutamente toda y no quedara rastro de ella. Y la tercera mancha es de delineador líquido, de hecho es el delineador de Artistry. Los pasos para tratar esta mancha son los mismos que ya vieron en las anteriores, solo que esta por ser realmente muy persistente requiere que luego de los 10 minutos de esperar a que actúe el producto se deba restregar un rato más hasta lograr quitarla un poco y lo que hago cuando las lavo es que pongo un poquito de detergente y además pongo otro poquito de Vanish como para reforzar porque Vanish tiene tres formas de uso. Uno es que lo mezcles con tu detergente y lo uses en lavadora, otro es que lo dejes en remojo y la otra forma es como yo lo hago de ponerlo directamente en la mancha y dejarlo reposar por unos 10 minutos. Una vez finalizado el proceso de lavado, este es el resultado, las camisetas sin rastro de manchas, pero yo ahora quiero que tú me cuentes en los comentarios cuáles son tus tips y truquitos especiales para quitarle las manchas a tu ropa. Si quieres saber más información sobre cómo utilizar Vanish te voy a dejar el link en la cajita de información para que vayas y visites su página web. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo, les dejo un abrazo y un beso a todos, chao.